la pregunta que me han hecho 27 mil 134 veces es la siguiente ronald se puede hacer el jugo de verduras en una licuadora doña jacinta déjeme decirle que ha llegado el momento para usted este vídeo se lo estoy dedicando yo a usted porque yo sé que usted tiene una licuadora y hemos conocido personas en nuestra vida es que si no hacen esta pregunta y forman las cosas no es que a mí me encantan los vídeos de ronald pero es que todo es con ese verraco extractor porque no hace algo en la licuadora vea les voy a explicar yo a ustedes de punto a punto ve cómo es que se hace un jugo de verduras y empecemos ya porque no les quiero tomar mucho tiempo amigos bienvenidos por si no lo escucharon mi nombre es ronald moscoso suscríbanse aquí a este canal dale like comparta esto con todos sus familiares que hay sino también darle usted la misma excusa que es que no es que es que esto y aquello amigos en la vida hay que buscarle solución absolutamente todo si ustedes tienen una licuadora perfecto empecemos que lo que van a necesitar ustedes mire van a necesitar ustedes por lo menos un vaso de agua vas a tener que agregarle agua o si no esto no vale igual lo más de bien vamos a utilizar aquí por lo menos unas dos tazas de espinaca espinaca para que esto es una muy buena fuente de que de hierro de proteína ahora van a ustedes mejor dicho a comer espinaca todos los días y así de esta vida recuerden yo les estoy compartiendo a ustedes recetas roten ustedes los alimentos y verán que así poco a poco ustedes ingieren de todos los alimentos de todos los químicos que existen en este mundo vitaminas y minerales que mejor dicho ustedes se van a poner como vea uno a ok este es un ingrediente nuevo que jamás le enseñado estos son guisantes eso se llaman snow keys amigos es una muy buena fuente de proteína le agregamos nosotros aquí folato también hierro dale fósforo magnesio calcio vamos a necesitar nosotros dos tallos de apio y medio pepino el pepino por el pepino por lo menos el tamaño de mi mano vamos a romperlo aquí se lo agregamos vamos a agregarle aquí si el limón o el limón verde es orgánico por ahí un cuarto con la cáscara si no es orgánico entonces no lo haga de esa manera vamos a agregarle también aquí este el apio amigos esto es una muy fuente muy buena fuente de sodio esto va a endulzar de la forma que cuando nosotros agregamos algo dulce la sal que está el sodio que está en el apio ayuda como que darle más dulce más sabor entonces lo vamos a utilizar específicamente para eso y les cuento este jugo estos licuados se pueden hacer y uno los puede tomar de esta manera pero imagínate toda la fibra que vamos a ingerir la fibra no es mala no voy a decir que no pero para una persona que quiere recibir los beneficios medicinales de transportarle el líquido todo lo que viene vivo todo el agua que contienen estas plantas directamente a la sangre de uno para nutrir las células la forma de hacerlo es que removiendo la fibra entonces es por eso que ustedes lo que van a querer hacer es licuar absolutamente todo agregarle un poquitico de agua y cuando usted le agregan agua esto empieza a girar a girar girar y ahorita se van a ver el resultado pero luego lo vamos a colar usted va a necesitar que comprar algo que se llama un nut milk bag o muchos de ustedes ya tienen un colador lo meten aquí van ustedes haciéndole así de tal manera y bueno voy a cortar esta manzana la metemos aquí empecemos este show ok aquí va la manzana a ver qué tal vamos a licuar esto a ver cómo nos sale ok amigos ahí está ya como pueden ver todo quedó supremamente bien licuado si una licuadora de alta potencia va a ser un trabajo fenomenal pero no es requerido ustedes la única cosa que dependiendo de la fuerza del motor de su licuadora piquen todo de más menuditico de forma más pequeña y verá que no se van a dañar o no van a tirarse tanto tiempo aquí esté dándole 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 o de pronto dañan usted la licuadora no sé pero de que se puede se puede ese es el objetivo bueno entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente dejarlas de tal manera digamos nosotros acá lo podemos utilizar de esta manera y aquí está empezamos como pueden ver aquí salió el jugo aquí tengo yo un vaso con un poquitico de hielo a ver si ustedes pueden ver bien ahí a ver si no hago reguero está nos salieron aproximadamente unas dos tazas de jugo a ver qué tal el sabor o fantástico amigos ya ustedes vieron cómo se hace si ustedes quieren colarlo antes más como les digo pueden comprar si usted es un no me o back pero sé que mucho y usted no tienen esto lo hicimos con el colador ya no hay excusas es la manera de uno hacerlo ahora si ustedes quieren hacer jugos en el cual los alimentos las verduras son un poquitico más fibrosas más duras vas a tener que picarlo un poquitico más cortarlo más menuditico así de esa forma no le pones tanto estrés a la máquina a la licuadora y pues te va a aguantar un poquitico de más tiempo ya saben mi nombre es rola moscoso no hay excusas hagan lo mejor que ustedes puedan nos vemos para la próxima y los quiero mucho chao es que la verdad que sí amigos esta pregunta ha llegado tantas veces que es como que bueno hagamos el vídeo y miremos a ver si somos capaces de ayudar a la gente pero si hay personas que siempre buscan la excusa en todas las regiones de su vida pero les comento con la salud uno no debería estar uno esperando yo si tengo una licuadora empiece ya es lo que yo siempre dicho es mejor hacer algo que no hacer nada no se vayan a expresar todo no tiene que ser perfecto así como yo lo enseño yo no soy perfecto mire yo hubiese podido colar esto un poquitico más pero bueno uno hace uno no importarse es uno meterse el que se mete y sale sí o no bueno la mayoría de las veces es así a ver qué tal quedó fantástico bueno amigos ahora sí me despido los quiero mucho y por qué será que todo lo que hago formó un reguero esa es la realidad ok chao bye